Soy Hilaria Cruzavir, lideresa guaraní. Trabajé 27 años enseñando en la escuela a mi gente. Yo trabajé mucho para el derecho de los pueblos indígenas en cuanto a la enseñanza de las culturas indígenas en el sistema educativo. Para mí ser docente es muy importante porque la educación es uno de los medios más poderosos para cambiar, para formar a una persona.